Voy a pedir su mano, a la mora hay que dar de beber Voy a cortar un tramo en nubes para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yayanes en una llagua de tour Voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia como el del platanal Y de pedir mi mano viene Vamos a dar un palo pa' que me quieran por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieran, ay, luz Pérenme de mi mano viene Vamos a dar un palo pa' que me quieran por siempre Voy a prender mi lucero Pa' que me quieran, ay, luz Pérenme de mi mano viene Y cuando tenga tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar a ti ver pico el nido que quieras tú Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia como haz del platanal Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol Y de vestir a los guándoles pa' inventar el amor Pérenme de mi mano viene Vamos a dar un palo pa' que me quieran por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieran, ay, luz Pérenme de mi mano viene Vamos a dar un palo pa' que me quieran por siempre Voy a prender mi lucero Pa' que me quieran, ay, pérenme de mi mano viene Pa' que me quieran, ay, pérenme de mi mano viene Vamos a dar uno palo pa' que me quieras por siempre Que tu amor sea verdadero, pa' que me quieras Ay, déjame, déjame, mi mano viene Vamos a dar uno palo pa' que me quieras por siempre Pa' yo prende mi lucero, pa' que me quieras Ay, déjame, déjame, mi mano viene Oh, oh, yeah Aku maya, porin, aku maya, malana Aku maya, sekum, aku maya, tanana Aku maya, porin, aku maya, malana Aku maya, sekum, aku maya, tanana Ay, déjame, mi mano viene Aku maya, sekum, aku maya, tanana Aku maya Aku maya, porin, aku maya, malana Aku maya, sekum, aku maya, tanana Aku maya, porin, aku maya, malana Aku maya, sekum, aku maya, tanana Aku maya, porin, aku maya, malana Aku maya, sekum Aku maya, sekum, aku maya, malana Aku maya, sekum, aku maya, malana